El día siguiente viene a la universidad, ¿saben más personas con ellos? ¿Verdad? Sí, les da más tantos otros. Contiene mints de cacao, su gran chacal, la energía, los trocantes, los gran puestos, y los que son muy buenos días. ¿Y así cómo es? Tiene todo. Pañal tengo más. Eso me dice diez soles. Ajá. Cuatro soles. Por aquí el café y el café y el día. Pañal son buenas presentaciones. Lo tanto. La palabra va... No tiene Independence. El café de Calla. Lo tanto. El café de Calla. Pepe. Lo tanto. Disculpa. Lo tanto.